De entrada, agradecer el espacio. Ha pasado largo tiempo desde que hablamos por última vez con ustedes y con la gente. Ha sido un año largo y estamos muy contentos y muy emocionados de participar en esta fecha. Por fin, después de, no sé, año cuatro meses que no subimos un escenario. Y bueno, pues muy contentos de estar acá y listos para contestar todas sus preguntas. Sebastián, ¿algo que quieras comentar, amigo? Pues igual emocionados por regresar a los escenarios y por retomar actividades de esta manera. Creo que toda la industria, todos los artistas, promotores, prensa, crew, ingenieros, como en realidad toda la industria estaba ya esperando este momento desde hace rato y estamos muy contentos de formar parte de este, de esta reactivación y de este gran esfuerzo que está haciendo César para producir estos espectáculos. Perfecto, muchas gracias, este, Sebas. Eh, parece que ya tenemos aquí a los amigos de Insight. Eh, están por aquí, por favor. Hola, hola. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este, César. Hola. Hola. ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, buenas. Gracias por conectarse a esta conferencia de prensa virtual. Antes de iniciar, ya no se preocupen, qué bueno que ya están aquí, ya Sebas y Diego de Bengala ya dieron una bienvenida. No sé si ustedes quieran comentar algo a los medios que están conectados. Hola, pues primero que nada, este, gracias por, por estar aquí con nosotros y nos venimos a platicarles un poco de lo que vamos a hacer la próxima semana por allá, por la Ciudad de México. Perfecto, perfecto, muchachos. Pues gracias por conectarse. Y bien, vamos a arrancar la serie de preguntas. Cedo la palabra a la compañera Leslie Romero de TV Oriente. Por favor, Leslie, con tu pregunta. Gracias. Gracias, buenas tardes. Antes que nada, felicidades. Pues bueno, ahorita que ya ha sido todo un éxito esto de los autoconciertos, ¿qué significa para ambas agrupaciones? Pues unir este talento y cómo esperan este regreso con esta normalidad a los escenarios y una vez reencontrarse con su público. Gracias. ¿Quién? ¿Quién habla primero? Ustedes. Bueno, pues nosotros estamos muy, muy contentos de poder volver a los escenarios, ¿no? En un principio estábamos medio, bueno, al menos yo, cuando empezaron con, con, con las pláticas de que iba a ser posible a lo mejor, este, tocar enfrente de gente arriba de carros, como que pues a mí no, no, no me, no me hizo mucho click al principio. Pero ya después de varios meses, cuando nos hablaron y nos hicieron la propuesta, haz de cuenta que dijimos sí, todavía ni terminaban de decir la frase y habíamos dicho sí, ¿no? Por la necesidad de, de poder subirnos a tocar, hacer lo que nos gusta y, y, y hemos estado haciendo, este, conciertos filmados y transmisiones en vivo, etcétera, etcétera, pero pues no es lo mismo, ¿no? O sea, necesitamos, a fin de cuentas, ahí el, el feedback de la gente presente en el, en el show. Bueno, pues creo que sí, igual nosotros, eh, teníamos, eh, pues ya ganas de, 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 de tocar, ganas de regresar, eh, no deja de ser raro, creo que, pues, esta nueva normalidad no tiene nada de normal, eh, creo que va a ser un, un experimento interesante para, por lo menos nosotros no, no hemos tocado en toda la, en todo lo que va de pandemia, no hemos hecho ni streamings ni nada de eso. Eh, siempre el, el contacto directo con el público, pues, eh, es lo que alimenta a las bandas y, bueno, ya veremos cómo funciona esto de, de tener a la gente como dispersa cada, cada, cada bandita en su, en su carro, eh, pero bueno, pues muy, muy emocionados de, de, de poder hacerlo, de, de regresar, de que esto se reactive de, de, de alguna manera y ojalá pronto realmente podamos regresar a, a, a como estábamos antes, pero bueno, mientras tanto, pues, a darle con, con, con lo que hay. Claro, ¿tienen alguna sorpresa preparada para su público? ¿Algo, algo, algo especial para esa noche? Ah, pues más bien, yo creo que va a haber un poco de todo, de todos nuestros discos, este, todo lo que damos ahorita, este, realmente por lo mismo que, que tenemos bastante tiempo sin tocar en vivo, este, yo creo que vamos a hacer un, un, estamos planeando un set list bastante energético y, y, pues, emocionante, ¿no? para la gente, este, este, tanto para nosotros también. Entonces, esperamos que, pasarla muy bien arriba del escenario. Hola, pues, creo que para nosotros la, la sorpresa va a ser justamente pisar un escenario y para el público va a ser ver a tus bandas ahí, tocar, o sea, yo creo que, eh, esa es la sorpresa, volver a, a, a vivir eso, aunque sea en este formato, quizá un poco extraño, pero es lo más cerca en lo que podemos estar en este momento a, a nuestras bandas. Yo creo que, yo creo que, no, aunque preparemos en el show, la sorpresa más grande de canciones, espectáculo, creo que realmente lo, lo distinto y lo, y lo más novedoso va a ser poder ir a un concierto de nuevo. Claro, muchas gracias. Gracias, Rafa. Gracias, Leslie, por tu pregunta. Cedo la palabra a la compañera Cintia de la revista Playboy. Adelante, Cintia. Hola, muchas gracias, Rafa. Hola para ambos. Hay una pregunta directamente para Bengala y otra para los dos. La primera sería para, para Bengala. En esta cuestión de los movimientos que ha habido en la alineación, ¿qué tanto están como en este reajuste? Y qué, y qué, cómo se siente con estos movimientos que, que se están, este, apareciendo en la banda y, y qué, qué pasa, como en la cuestión de, de volver a armar y de volver a conectar? Y, bueno, esa sería la primera pregunta. Bueno, pues sí, como digo, algunos ya sabrán, otros no. Jesús y Marquitos dejaron la banda ahora en la pandemia por cuestiones personales y profesionales, me imagino también. Nos tomó por sorpresa a nosotros también. Sin embargo, pues creemos que cada quien es completamente libre de, de seguir su camino y de, y de, y de buscar el éxito o, 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 o la permanencia de cualquier, de cualquier forma. Y, pues nosotros en ningún momento nos cuestionamos el seguir o no. Estábamos ya, pues, estamos componiendo desde hace tiempo y estamos como muy, muy prendidos con, 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 con lo que, con lo que está haciendo Bengala. Y, pues, pues tomamos la decisión en primer lugar de, de, pues de tomarlo con calma porque no había mucho que, que, que hacer, no había shows, no había, no había mucho movimiento. Pero, bueno, se presentó este, este, este show y, bueno, pues, ahora justo creo que esa, eso va a ser una de las sorpresas que se, que va a tener la gente con nuestro show, que, que viene una alineación un tanto diferente. Estamos, eh, Sebastián, a Mauri y yo, y nos va a acompañar en la batería El Children, que es un gran amigo, a mi gusto, uno de los mejores bateristas de este país. Eh, y está Chava Garza, otro amigo de Saltillo, que, 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 que es amigo de, de la banda desde los inicios y que, y que estudió música y compartió música con, con Sebastián y a Mauri. Y, y también va a estar Santi, eh, Santi Mijares, que también ha estado con la banda, estuvo al final, la última gira, estuvo en el, en el, en el show que hicimos en el plaza, en el que quedó grabado. Y, y, bueno, pues, la verdad es que está sonando increíble la banda, obviamente, eh, nosotros extrañamos a, a Chuy y a Marcos, me imagino que la gente lo hará también, pero, pues, la esencia y la, y la música bengala continúa y, 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 y nosotros estamos muy emocionados, creemos que suena, que suena súper bien y, y yo creo que, 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 que a la gente le va a encantar. Gracias, y, y, bueno, para las, para las dos bandas, me gustaría saber qué, eh, qué parte les emociona de tener como este formato, porque de repente igual nos enfocamos al de, híjole, si es diferente y a lo mejor no tengo tanto contacto, pero ¿cuál es la otra parte de la moneda? ¿Cuál es la otra cara en donde dices, bueno, este formato me va a dar como otra experiencia, otro conocimiento? Y, entonces, ¿ustedes qué le están viendo como ese plus, como ese valor agregado de ahora presentarse como, como en esta nueva no normalidad, justo como decía Diego? Este, ¿y cuáles serían como esas ventajas que ustedes están viendo como agrupación para poder explotar como esos recursos que ahora tienen con este formato? Yo creo que, como dice, como dijo Sebastián, eh, la única ventaja y el único beneficio es, tal cual, podernos subir a un escenario y tocar otra vez en frente de gente, porque llevamos un año y meses, la última vez que Inside tocó en vivo fue en febrero, el primero de febrero del dos mil veinte. Este, 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 este poder continuar este, calmamos esa adicción un poco con los streamings que hemos estado llevando a cabo nosotros pero pues no es lo mismo, o sea incluso en los últimos intentamos tener un poco de gente la gente que se alcanzó a enterar porque también no quisimos que se enterara mucha pudo asistir pero pues necesitamos, siempre necesitas ese feedback de la gente gritando y brincando y sudando y haciendo todo eso que no pudimos hacer en un, que estaba prohibido hacerse en un año y este, pero para nosotros al menos tal cual es eso, poder subirnos a un escenario y tocar en frente de gente otra vez Gracias 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 Cintia Gracias Rafa. Gracias, cedo la palabra compañero Jesús Tepepa del periódico Vaciones, adelante Jesús Hola, ¿qué tal? ¿Me oyen? Sí Hola Pues para ambas bandas se ha dicho ya en diversas ocasiones con otras bandas también la necesidad que tiene tanto la mente como el corazón de poder contactar de manera directa con los fans, con el público a lo que voy es a esto de qué manera transmitir las ideologías con palabras pero lo que quiero decir traspasando la frontera de un cristal o de una máquina dentro de un carro cómo lograr que la gente capte esas ideologías esos sentimientos y cómo hacer que ustedes también reciban lo que el público quiere dedicarles a través de esta distancia no tan directa pero sí ya con gente alrededor porque a través de una pantalla es distinto Bueno yo la verdad no he participado ni he estado como público en ninguno de estos conciertos pero yo esperaría que la gente se salga de los carros yo también suban al cofre y que sea como el espacio vital del carro y vas con tus cuatro amigos o familiares con los que ya llevas si estás adentro del carro pues yo creo que está mejor estar al aire libre mientras no mientras no tengas contacto quizás con los demás yo creo que no va a haber ningún problema si permanecen adentro del coche con las ventanas cerradas la verdad no sé cómo va a ser esa interacción si se va a poder escuchar por el lo van a poder escuchar por el radio de sus carros o si hay bucinas va a estar si hay es un show en forma digamos de la estructura las pantallas todo va a estar por ahí creo que me mandaron una foto está o sea es un escenario si del render yo te velo bien está enorme entonces según yo igual y Rafa nos podrá corregir pero según yo si te puedes bajar del carro y va a haber un espacio un área designada al ladito de tu coche y el siguiente coche va a estar al lado y va a tener su área el siguiente o sea después o sea te va a separar a ti del siguiente grupo que está en un coche otro coche o sea como que vamos a estar juntos en un lugar pero no vamos a estar vaya juntos pero no revueltos de coche a coche ahora sí que el carro va a fungir como una mesa donde ponen sus bolsas y sus cosas yo creo exacto lo interesante aquí va a ser que si vas a ver cuando alguien se vaya a mitad del show porque va a estar unas luces retirándose del evento eso sí no lo había pensado que no lleven sus camionetones porque los van a mandar hasta atrás ahora la pregunta que teníamos nosotros es bueno teníamos varias siguieron varias varias preguntas una era y los fans que no tienen carro bueno y la otra era y si quieren hacer como slam o mosh pit van a empezar a hacer como seritos caritas llamando llantas o un crash derby o algo así no sé carros chocones y ahora remitiéndonos un poco aún mucho a ustedes mismos como entes como bandas con sus nombres bengala es la luz que guía o es la furia del tigre en el lado de insight que es estar dentro como la psicodelia que quiere decir viaje dentro del ser hacia donde los ha llevado ese viaje y si en algún momento han exteriorizado ese ser interior ok quien va a contestar bueno pues de bengala siempre hemos dicho que justo nos gustaba ese nombre porque porque era muchas cosas es súper amplio es un tigre es un lugar en el mundo es es una luz es un color es muchas cosas y creo que nunca nos hemos encasillado creo que por momentos nos ha definido la fuerza y la garra quizás y la energía del tigre y por momentos hemos tenido pasajes musicales muy luminosos quizás y pero en realidad no sé fue el encontrar el nombre por lo menos en nosotros fue un proceso bastante complicado y como que cuando encontramos bengala fue como puta que buena onda ya encontramos una palabra que nos guste más allá de 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 encontrarle demasiado concepto sabes gracias insight en nuestro caso la palabra realmente no es como adentro es se escribe con T es insight entonces entonces no 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 significa nada el nombre realmente las personas que le pusieron el nombre a la banda ya ni siquiera están en la banda o sea no formaron parte de la banda cuando salimos a tocar y ellos estuvieron en una etapa muy muy temprana de la de la banda y solamente decidimos como conservar el nombre porque pues era una sola palabra era algo rápido y fácil de recordar y y pero seguimos sin saber el significado del del nombre entonces tampoco no no creas que nos nos clavamos mucho ¿no? este en en eso ahora yo creo que con con la pregunta que hiciste pues lo único que pudiéramos contestar ahora fue como pues intentamos seguir a flote ¿no? dentro dentro de todo el caos y la crisis que que estuvimos o que estamos viviendo aún ya creo que ya un poco más de más degradada ¿no? pero pero pues se encontraron y se buscaron y se encontraron las maneras de seguir trabajando y seguir activos y seguir este dándole algo al público manteniendo al público también un poco cuerdo dándole este material para poder sentarse en su casa tomarse una cerveza y ver un show este estuvimos muchas veces a a la como al prueba y error ¿no? este pero yo creo que lo que con lo que nos quedamos de todo esto si tratamos de ver el lado positivo pues nos quedamos con mucho material para lanzar tenemos muchos nuevos lanzamientos próximos este con todo esto que hicimos durante la pandemia pues grabamos cinco shows yo creo yo creo que más bien es eso el instinto de seguir a flote y de seguir vivos sí aparte eso nos ayudó bastante nosotros en nuestro caso de aprovechar este tiempo y producir canciones ¿no? o sea más que nada ahorita que estamos a la puerta de grabar nuestro disco nuevo pues nos sirvió de alguna manera para componer y hacer canciones sí tuvimos demasiado tiempo en nuestras manos para o sea ya no había pretexto ¿no? este antes no podíamos sentarnos a a darle la a tomarnos el tiempo y la dedicatoria y porque pues todo el mundo anda envuelto en sus en sus cosas del día a día este esas cosas se frenaron entonces ya no teníamos nada que hacer más que sentarnos a componer un nuevo disco ¿no? y sí la neta yo creo que la mitad de las canciones o un poquito más de la mitad de las canciones se hicieron durante la pandemia entonces dentro de lo malo dentro de lo malo ahí tuvimos este le sacamos algo de provecho a esto muchas gracias muchas gracias Rafa gracias Chucho paso el micrófono al compañero César Muñoz de Proceso adelante César hola ¿qué tal chicos? ¿cómo están? bien pues aquí para preguntarles igual una pregunta en estos tiempos trilladona pero también importante y necesaria ¿cómo podrían definir vamos este 2020 y todavía parte del 2021 2021 con grandes pérdidas no solamente de personalidades sino pues del mundo en general ¿no? y ante una situación donde pues se ha visto frenada la industria musical y que estos tipos de autoconciertos precisamente permiten esa apertura ¿no? para que pues a la gente y toda esa gente que trabaja detrás pues les caiga una granita no pues creo que sin duda el año más raro que hemos vivido todos algo que jamás nos imaginamos que 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 no estábamos preparados pero bueno con optimismo también creo que siempre se puede poner peor y y pues hay que agradecer que los que estamos acá que se está reactivando que parece que se puede ver ya la luz al final del túnel aprovechar estas oportunidades ahora será autoconcierto y luego a lo mejor corrales y luego no sé pero ojalá regresemos pronto a algo más parecido a lo que teníamos y y bueno pues sí hay que seguir sobre todo por como decías por la gente que está detrás de los shows los staffs y todos los técnicos y toda toda la banda que 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 vive de de generar los shows en vivo pues me parece muy bueno que esto que esto esté regresando ahí va la vacunación creo que todavía no podemos cantar victoria pero pero sin duda se ve la luz al final del túnel ojalá ojalá estemos hablando pronto de que de que ya ya se reactivó sino al 100 a un 60 70% la industria sí pues igual nosotros o sea 2020 fue a mí yo creo que lo que me ayudó un poco fue soy una persona como muy aprehensiva muy nerviosa y así entonces pero me mantuvo muy tranquilo el hecho de pues éramos el mundo entero en una crisis no nomás yo entonces este pues un día estuve hablando con un amigo el baterista de jumbo con Beto Ramos y le pregunté cómo estás no sé lo único que me contestó pues aquí nadando de muertito y pues yo creo que así estuvimos todos o sea así boca arriba con el lado hasta aquí pero flotando pues se me cuenta y como ya mencionamos antes pues cuando salió la opción de autoconciertos al principio estábamos así como preferimos seguir con los streamings pero ya el momento en el que nos cayó la propuesta de hacerlo ni siquiera lo pensamos no fue como sí claro sí lo hacemos entonces también este opinamos así que se ve un poco más claro el panorama cada día desgraciadamente estamos en un en un bueno más bien estamos atados a un a unos tiempos y unas logísticas de vacunación pues muy lentas este y tan lento será eso como serán nuestros regresos normales a nuestras profesiones aprovechando este tema de las vacunas se van a vacunar ustedes si creen por ahí hay gente que no cree incluso todavía no creen en el coronavirus algunos yo ya me vacuné yo tuve la oportunidad de cruzarme a Estados Unidos y ya me puse la vacuna Gabriel el guitarrista el ciudadano americano el ayer se puso la segunda vacuna de hecho el bajista también creo que la próxima semana se cruza también a Estados Unidos a ponérsela nosotros nosotros acá digo queremos aportar nuestro granito de arena a la causa y ser como parte de la de la solución para que esto avance un poco más rápido acá creo que todavía no nos toca este la vacunación oficial pero yo me metí hace unos meses a una a una etapa de prueba de una de una vacuna y al parecer a final de mes nos avisan si no la van a poner o no pero quién sabe hasta no recibir esa llamada no no saber si me si me toca vacunarme o no pero este me toca esperarnos a ya el proceso normal de vacunación que espero sea pues este año para nosotros que ya estamos un poquito más grandes y bueno yo yo la verdad yo no sé todavía yo por supuesto que creo absolutamente en las vacunas pero tengo mis reservas con esta vacuna en especial creo que hay que informarse hay mucha información por ahí todavía no me toca cuando me toque ya veré no me urge no iría corriendo a ningún lado a ponérmela ahorita quizás me vacune quizás no la verdad no lo sé gracias chicos gracias 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 compañeros todos si les parece nos volvamos a conectar por favor ya está por caucar el tiempo así nos volvamos a conectar por favor porque tenemos para ver las preguntas que mienten o sea pero el mismo el día por favor a todos gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.